Los recuerdos se aflojaron y la risa puso un palo en el caraje de tus miedos y ahí vas a pelearle a la vida con tu impronta cerca y sin red Un tiempo viejo se ha enviado de fundamentos por un amor ya gastado, sin remedio y sin fe Un amor que te hizo tanto mal y tanto bien mezclado, un amor de cada cual por su lado Sin palabras, sin misterios, sin certeza, sin perdón, un amor de mentira, amor Entonces el mismo tiempo, paciente y confodido Lo dejó en el rincón el adiós y a vos te soltó la sacadura Y ahí vas a pelearle a la vida con tu gracia de volverte y roba tu pasión Porque el mismo tiempo te hizo falta y dejó un amor funero en el rincón del adiós Y ahí vas a pelearle a la vida con tu impronta cerca y sin redactos por un amor Y ahí vas a pelearle a la vida con tu impronta cerca y sin redactos por un amor Y ahí vas a pelearle a la vida con tu p подумando Y ahí vas a pelearle a la vida con tu avatar y el amor duro en el rincón del adiós U�S